A ver, ¿en qué momento de tu vida como youtuber le dedicas un vídeo a John Cazale? Bueno, supongo que en el momento en el que te dan igual las visitas y los suscriptores. Dicho lo cual, aprovecho para pedir que os suscribáis, que le des like al vídeo, que los compartáis. Bipolar, bipolar, bipolar. Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Yo soy JJR, si esto es orgullo, fan. Bien, tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo porque hoy vamos a hablar de un hombre que tiene un récord. Es el único actor en la historia que todas sus películas, las cinco que hizo entre 1972 y 1978, estuvieron nominadas en la categoría de Mejor Película de los Premios de la Academia. Hoy vamos a hablar de un hombre que no fue una estrella de Hollywood, pero que hizo brillar a todos los actores que trabajaron con él, lo que incluye a dos de los actores que están considerados como los mejores intérpretes de todos los tiempos. Y hoy vamos a hablar de un hombre que no fue un sex symbol, pero salió con una de las mujeres más guapas de su tiempo, que también y sin duda es la mejor actriz de la historia. Hoy vamos a hablar de John Cassale, el hombre común más extraordinario de la historia del cine. Nuestra historia comienza a principios de la década de los 60, cuando, como otros muchos aspirantes a actor, Cassale se mudó a Nueva York para intentar abrirse un camino dentro de los montajes de Broadway o del Off-Broadway y empezó a compaginar los casting y los ensayos con trabajos temporales de medio pelo y en uno de ellos una mensajería coincidió con otro joven como él, otro joven ítaloamericano como él, otro joven ítaloamericano que además llevaba un libro de Chekhov, lo que les dio pie para iniciar una conversación y ambos descubrieron que además también estaban intentando labrarse una carrera como actor. Meses después, ambos volvieron a coincidir, en este caso sí, en un montaje, ambos lo habían conseguido, habían conseguido su sueño y se reconocieron. Dijeron, eh, yo a ti te conozco, sí, yo a ti también, ¿cómo te llamabas? John Cassale, ¿y cuál era tu nombre? Alpachino. Unos años después, aunque siguen siendo unos completos desconocidos para la meca del cine, coincidieron en uno de los proyectos que más estaba llamando la atención de Hollywood, la adaptación del libro The Godfather de Mario Puzzo que iba a dirigir Francis Ford Coppola, el padrino. En el caso de Alpachino lo tuvo muy complicado porque, tal y como comentamos en un vídeo reciente, audicionaron unos 50 actores, vamos, todos los que estaban en ese momento en la edad, en Hollywood, pero Francis Ford Coppola tuvo muy claro desde el principio que el papel de Fredo, el hermano más débil, más pusilánime, más cobarde de los Corleone, ese papel tenía que ser para John Cassale. Tal y como comentamos también en aquel vídeo, uno de los datos curiosos y sorprendentes de la historia del padrino es que cuatro de los actores masculinos de dicha película estuvieron nominados en la categoría de Mejor Actor o Mejor Actor Secundario en los Premios de la Academia, Marlon Brando, Alpachino, James Kahn y Robert Duvall. Todos, o sea, todos los actores masculinos de esa película que tenían un rol importante, menos John Cassale. De hecho, Cassale nunca tuvo una nominación a la estatuilla dorada. No obstante, su compromiso con la profesión y su honestidad a la hora de interpretar hicieron que Francis Ford Coppola estuviera encantado de volver a trabajar con él. Y en su siguiente proyecto, el thriller La Conversación, una película mayormente protagonizada por Jim Hackman, donde interpreta al dueño, al propietario de una agencia de detectives que sin querer se ve involucrado en un asesinato, le escribió Coppola un papel expresamente para seguir de nuevo trabajando con John Cassale. Película que se estrenó en el año 1974, el mismo año donde también vio la luz la segunda parte de El Padrino. Y aunque el personaje de Fredo seguía siendo igual de pusilánime que en la primera entrega, lo cierto es que el arco de su personaje desembocaba en uno de los clímax más conocidos de la historia del cine. El clímax que no voy a desvelar, pues sí, no has visto El Padrino parte 2, pero si no has visto esa película, no sé qué cojones haces viendo este vídeo, no sé qué coño haces con tu vida. Su tercera colaboración con Al Pacino, la tercera y última, la cuarta película de su carrera, la última además que Cassale, por desgracia, vio estrenarse en vida, fue Tarde de perros de Sidney Lumet, una cinta neo-noir, sobre el auténtico intento frustrado de un atraco a un banco en 1972, llevado a cabo por dos pobres desgraciados. Curiosamente, la película ganó el premio Oscar en la categoría de mejor guión original, todo ello a pesar de que Sidney Lumet animó a sus actores a que improvisaran muchísimo durante el rodaje, que es la especialidad de Al Pacino. Y precisamente, Al Pacino tenía ya una condición tal de estrella que básicamente le permitió elegir el casting, elegir a los actores y actrices que le iban a acompañar, que eran los actores y actrices con los que solía hacer teatro. Y digo esto porque en un principio Sidney Lumet, el director, no quería que en la misma película volvieran a coincidir Michael Corleone y Fredo Corleone. Pero al final se impuso el criterio de Al Pacino. De hecho, Al Pacino, que hizo tres películas con John Casale y también tres montajes de teatro, dijo Mi sueño hubiera sido trabajar toda mi vida con John Casale. Era mi compañero de actuación. Si te dice eso Al Pacino ya te puedes morir tranquilo. Precisamente por esas mismas fechas, Casale le dijo a su amigo Al Pacino que se había enamorado perdidamente de una de sus compañeras de reparto en medida por medida el montaje de la obra de Shakespeare en la que había estado trabajando y donde, según él, la actriz de la que se había enamorado era la mejor intérprete de todos los tiempos. Al Pacino pensó, lógicamente, que ese comentario era fruto del enamoramiento que tenía su amigo. ¿Y cómo se llama la chica? Le dijo. Se llama Meryl. Meryl Streep. Pero como todas las historias de amor, al menos las más bellas, la nuestra, por supuesto, también, terminó en tragedia. Y a John Casale, por aquel mismo tiempo, cuando ya se había mudado, ya vivía con su novia, con Meryl Streep, pues le diagnosticaron un cáncer de pulmón, que además estaba ya en un estado muy avanzado, es decir, que no tenía cura posible, aunque ambos coincidieron por última vez, bueno, por primera y última vez, que además fue la primera nominación en la larga lista de nominaciones de Meryl Streep, pues fue esta película de Deer Hunter, El cazador de Michael Cimino, donde además, aparte de haber trabajado ya tres veces con Al Pacino, Casale trabajó con el otro gran actor de su tiempo, con Robert De Niro. Y hay una historia súper bonita aquí también, porque esto no está contrastado, pero Meryl Streep dijo que, en su opinión, porque los productores no querían contar con Casale en el reparto, en este caso, era porque ya se sabía que le quedaban pocos días de vida, y entonces, pues los productores pensaban que era un riesgo tenerle en escena, porque en algún momento se podía morir, y, lógicamente, iban a tener que volver a rodar todas las escenas con otro actor, y eso iba a llevar a un sobrecoste. Y, según Meryl Streep, cree que fue Robert De Niro el que dijo, no, no, si pasa lo que tenga que pasar, yo pongo mi dinero. O sea, fue el propio Robert De Niro el que se jugó su dinero para que John Casale pudiera estar en la película. Hablando con Michael Cimino, en cualquier caso, lo que se hizo fue planificar todo el rodaje para que las escenas donde apareciera Casale se rodaran primero, desordenadamente, antes de las otras, e hicieron bien porque, por desgracia, Casale falleció antes de que terminara el rodaje de The Dear Hunter, el cazador que, a la postre, fue una de las dos películas que ganaron el premio de la Academia Mejor Película, de la filmografía de Casale, la otra fue El Padrino Parte 2. Aunque, ojo, ojo, porque os he dicho que este hombre tenía el récord, el récord. Pues, póstumamente, en El Padrino Parte 3, que se estrenó varios años después de su muerte, se utilizaron unas imágenes de archivo de John Casale para unas escenas de flashback, unos recuerdos de Michael Corleone. ¿Sabéis qué pasó? Que El Padrino Parte 3 también estuvo nominada en la categoría de Mejor Película de los Premios de la Academia. ¡Seis películas! No hay mejor forma de terminar el vídeo que, volviendo de nuevo a citar a Al Pacino, todos los vídeos deberían terminar así, donde Al Pacino dijo que Meryl Streep estuvo acompañando a John Casale todo el tiempo, hasta sus últimos momentos en el hospital y nunca vio más abnegación, más amor incondicional de una mujer hacia un hombre y que es lo que él mismo había estado buscando durante toda su vida y no había conseguido. ¡Joder, qué bonito! Y así terminamos nuestro vídeo sobre John Casale. Descansa en paz. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte todas esas cosas que decimos los youtubers y yo regreso mañana mismo a este puesto canal, del que hoy me despido con un fanático. Saludos, amigos. ¡Chao!